Hoy no es un día difícil para nuestro niño interior, sino para el adulto idealista que se alimentó de las creaciones de la fábrica de las ideas, que es Marvel Comics, porque ha muerto Stan Lee. El confundador de Marvel y creador de Spider-Man, no solo era un gran artista o un hombre ocurrente, era un hombre que se atrevió a pensar en ideas revolucionarias. Fue el primero en hacer que un muchacho fuera un héroe al inventarse a Spider-Man, quien inspiró a miles de adolescentes que parecían no hallar un lugar. Posteriormente, contó una idea más atrevida, ser diferente no tenía por qué ser un accidente, era la naturaleza del ser humano y estaba bien. Así lo demostró con la creación de los X-Men, personajes que surgieron en una época de lucha por los derechos civiles. Los personajes de Stan Lee son sorprendentes porque son humanos y porque fueron enriquecidos por otros genios del cómic, como Jack Kirby y Steve Ditko. Ellos dejaron claro que lo grandioso de esos héroes no eran sus superpoderes, era su humanidad. Por ello, ni siquiera el mundo de DC, cuyas revistas se ven al lado de las suyas, fue inmune a su encanto. Más que un descanse en paz, Stan Lee, quien sufrió de complicaciones de salud que le quitaron la vida a sus 95 años, según la publicación TMZ, merece un agradecimiento. Informo para Red 113, Javier Magaña.